El sector económico con mayor participación fue Energía y Minas, que corresponde a 261.5 millones de dólares, seguido de Telecomunicaciones con 95.8 millones e Industria con 80.9 millones en el primer semestre de este año. Sector financiero con 44.6 millones de dólares, 27.2 millones de dólares en el primer semestre de 2020 y comercio y servicio con 40.3 millones de dólares, 32.2 millones de dólares en el primer semestre de 2020, entre otros. El gran proyecto de planta de gas para la generación de energía es una inversión estadounidense y que es también una energía de transición hacia las renovables, así que vamos de la mano con nuestro plan de desarrollo sostenible. Estas cifras podrían duplicarse al cerrar este año para llegar al menos a 1.200 millones de dólares, dijo el asesor presidencial en temas de inversiones. Nuestro país continúa ofreciendo generosos incentivos a las inversiones extranjeras en los diversos sectores que continuamos brindando todas las medidas de facilitación para la inversión internacional a través de nuestras ventanillas únicas conformadas desde PRON y Caragua, desde el NIFIC, desde la asesoría de la Presidencia en la Secretaría de la Presidencia de la República. En términos de procedencia, las mayores inversiones provienen de Estados Unidos con 214.4 millones, Canadá y México con 100.1 millones de dólares. 76.3 millones de dólares, 13.2% del total respectivamente. Procedentes de Centroamérica se registró flujo neto de Panamá por 80.3 millones de dólares, 13.9% del total, seguido de Costa Rica con 18.5 millones de dólares. De otras regiones sobresale el flujo neto de España con 49.1 millones de dólares. El monto de los ingresos de inversión extranjera representó el 9.3% del Producto Interno Bruto del país. Tania Sirias, TV Noticias.